Y en nuestro tramo deportivo hoy continuamos con una serie cortesía de la cadena Telesur a propósito del mundial. Cuando se habla del más universal de los deportes, pocas voces son más autorizadas que la de Diego Armando Maradona, un jugador irrepetible, de esos que marcan generaciones de aficionados con su manera única de entender el fútbol. A menudo polémico, siempre directo en sus puntos de vista, el pibe de oro nos regalará cada día unos minutos de sus conocimientos del deporte del balompié, en un espacio que lleva un nombre muy sugerente, de la mano del 10. Amigos de Telesur, bienvenidos a la mano del 10, ¿cómo estamos? Muy bien, mi truco, contento. Muy contento. Muy contento por toda la repercusión del programa, primero, después por la gran victoria de México contra Alemania, que Alemania en ningún momento le regaló nada, pero México supo solucionar todos los problemas que le impone Alemania a todos los equipos que enfrenta, con muchos jugadores, teniendo bien la pelota, pasándola rápido. Hoy México lo atoró tanto, lo hizo tan buena marca, buen pressing, que los alemanes tenían que jugar para atrás, y ahí es cuando perdían el ritmo. O sea, nunca estuvieron en ritmo los delanteros de Alemania. ¿Y qué contraataque, Diego? ¿Y qué contraataque? Impresionante. Yo cuando se veía, estaba enviando por televisión, ¡metela por arriba de Boatén! Porque el único que respetó hoy el retorno fue Boatén, que más allá de los cabezazos, de los cornes, no pasa la mitad de la cancha. Pero lo de México me impresionó por la precisión en la mitad de la cancha en adelante, no tanto en el área. Si México llega a ser el 50% de lo preciso que fue en la mitad de la cancha en el área de Alemania, estaríamos hablando de un 3 a 0 o un 4 a 0. Me quedé deslumbrado con la precisión en velocidad, que es tan difícil. Exacto, exacto. A mayor velocidad, menor precisión. Eso es desde siempre. Y México hoy tuvo las dos cosas. Tuvo velocidad y precisión. Solo faltó en el área. Exacto. Donde las papas queman. Lozano hizo un golazo enganchando para adentro. Pero antes había tenido una, el chicharito, y no le supo pegar de zurda, no sé lo que quiso hacer. Pero México no abandonó nunca su lugar en la cancha. Lo que más me gustó es que si fallaba uno, tenía el relevo constante del otro. O sea, iban escalando, 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 y Alemania no sabía a quién darsela. Así que muchas veces recurrieron a la pelota de los costados y saliendo, tenían que alejarse del arco. En vez de aproximarse a Bauchova, se alejaban. ¿Qué arquero? Un arquero. Un arquero. Yo lo vengo viendo desde el Juego de la América, cuando fue a jugar con Arsenal en la final. Y yo dije en ese momento que estaba dentro de los tres mejores arqueros del mundo.